Música Año del 79, el mes de agosto cruzaba Murió el jefe de una banda, le llamaban Moquianga A sobre de Michoacán, en Puro Arán se paseaba Música Les hacía grandes pedidos, si no cumplían los mataba Música Se remontaba la sierra, los federales burlaban Cuando bajaba el doblado, hasta con ellos bailaba Música Hasta que llegó Raúl Música Un jefe de judicia Música Le tendieron una trampa, para poderlo matar Porque era un gallo juzgado, sabían que iban a pelear Música Música Es bonito ser valiente, yo se lo digo a cualquiera Música Se disfrazaba de niña, se ponía su cabellera Pero era un hombre de arranque, de aquel rancho de tabera Música Música Por ahí han visto pasar, al que le dicen la piedra Música Dicen que venía a vengar, los hechos de esa tragedia Otro rival del gobierno, respetado hay en tabera Música 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 Música